Agradecer a los medios que hayáis venido hasta aquí, hasta el vivero de la Junta de Castilla de León, donde tenemos la base del helicóptero de coordinación del operativo de extinción de incendios que está detrás de nosotros. ¿Qué hemos venido a hacer? Pues hemos venido a hacer una visita al helicóptero de coordinación, agradecer a su personal el trabajo realizado y a su vez dar a conocer uno de los instrumentos de nuestro operativo, un instrumento muy relevante para la seguridad y la eficacia del operativo. Lo primero que hay que decir es que esa base está aquí en Valladolid y donde estamos, porque es una situación estratégica en la comunidad, una situación central que permite que haya una isocrona para que el helicóptero pueda llegar a sus labores a una hora de cualquier punto de la comunidad. Por lo tanto, tiene una posición de centralidad, podría estar en otros sitios si la centralidad geográfica y en ese ámbito isocronal tuviera que ser necesario. El helicóptero de coordinación es un helicóptero, un sistema de coordinación que tiene una doble funcionalidad. Por un lado, la labor estricta de coordinación y por otro lado también la labor de atender y apoyar las labores de extinción. Vamos a distinguir, para aclarar cuál es el objeto de la misión de este helicóptero, dos temporadas, la época de riesgo alto y la época de no riesgo alto. Estamos hablando, ahora mismo estamos en época de peligro o riesgo alto, son unos tres meses y medio los que tiene esta labor y después los otros ocho meses y medio restantes de la época de invierno, otoño o primavera, donde sea riesgo medio o bajo. En la época de riesgo alto, el helicóptero va dotado de un piloto, de un técnico y de un ingeniero forestal o de montes, que es el técnico forestal especialista en extinción de incendios. ¿Cuál es la función del helicóptero? El helicóptero cuando despega. Despega cuando un incendio tiene al menos cuatro medios aéreos que intervenir en el mismo, en sus labores de extinción. De manera que cuando la programación que hace el centro autonómico de mando, que sabéis que es un centro que coordina los centros provinciales de mando en materia de extinción de incendios, cuando los técnicos, el director que está en el centro autonómico de mando, considera que el incendio tiene unas características donde va a haber al menos cuatro medios aéreos, el helicóptero sale para allá. Y ese helicóptero tiene como finalidad tres. Una, coordinar los medios aéreos, es decir, esos helicópteros que van al lugar, en número de cuatro o más, están coordinados por el helicóptero de coordinación. Está en una altura mayor al resto de la circulación de los helicópteros y determina el carrusel de helicóptero, ya vamos al carrusel, ese círculo de helicópteros que cargan el Bambi, descargan en lugar adecuado y vuelven a cargar y vuelven a descargar, para que haya una cadencia estable de agua de helicóptero en el fuego. Todas esas entradas y salidas y el lugar por donde tiene que entrar o salir la determina el helicóptero de coordinación en combinación con los distintos helicópteros. En segundo lugar, el helicóptero de coordinación son los ojos del técnico de extinción. En un incendio siempre hay un técnico que es el que, responsable de todo el operativo en el lugar, al margen, repito, de los centros de mando provinciales del centro autonómico, hay un técnico in situ que está allí. Si el incendio tiene unas características determinadas ya de relevancia, se desplaza a un centro autonómico, un camión especializado, con pantallas y con todos los medios, para que desde allí mismo se realice la coordinación. Bueno, pues este helicóptero de coordinación son los ojos de ese técnico, son los ojos que determina, el técnico le pide información, el helicóptero le transmite información, transmite imágenes porque lleva una cámara y por lo tanto determina la toma de decisiones o ayuda a la toma de decisiones por el técnico de extinción que está en el mismo lugar. Y en tercer lugar tiene esa labor también, que es la toma de imágenes, fotografías, vídeos, para determinar la superficie, mediciones, etcétera, etcétera. Esto es la labor del helicóptero de coordinación para dar, por tanto, seguridad a los medios que trabajan y dar también más eficiencia y eficacia a las labores de extinción. Luego en invierno tiene también esta misma labor, en los incendios que interviene, pero tiene otras mayores. Desde el año pasado, este helicóptero, que es otro modelo, hay un modelo para verano y un modelo para invierno, concretamente este modelo es un modelo biturbina y en invierno es un modelo monoturbina. El modelo de invierno, además de estas labores mismas que he descrito, tiene una más, y es que va a una cuadrilla helitransportada. Aquí hemos previsto que haya una cuadrilla. Tiene también un bambi o una bolsa, un helivalde, que se llama, donde lleva 900 litros de agua para poder trabajar, no solo coordinando, sino también aportar ese agua para la extinción. Por tanto, en invierno tiene esa labor a mayores. ¿Por qué en invierno tiene esa labor a mayores? Porque, en principio, los fuegos de invierno son fuegos que no precisan normalmente, de forma usual, la intervención de helicópteros y, por tanto, la previsión de disponibilidad de helicópteros es menor. Ahora, en verano tenemos una disponibilidad, hay 22 helicópteros en total, 20 ordinarios, uno de coordinación y luego está también el helicóptero de la Agencia de Protección Civil, que puede ayudar, y esto lo añado a mayores ahora la información, a esas labores de coordinación cuando haya dos lugares donde tenga que haber un número importante de medios aéreos. Si hay esa situación, al helicóptero de coordinación le ayuda el helicóptero de la Agencia de Protección Civil, también de la Junta de Castellón. Por tanto, en invierno, en otoño, es decir, en la época de no peligro alto de incendios, realiza coordinación y realiza también labores de extinción. El número de intervenciones, pues en la época de peligro alto está en torno a las, bueno, pues 117 horas más o menos de intervención, unas 40 intervenciones más o menos las que realiza. En época de riesgo no alto, la media suele ser 15, sin embargo, el año 2017 ha sido un año en el que ha tenido 40 intervenciones, concretamente cuatro de coordinación y el resto, labores de extinción. Por lo tanto, se integra en el operativo, coordina los medios aéreos, y además de esta coordinación, si se introducen medios ajenos a la Junta de Castilla y León, que ya digo son 22 helicópteros, medios del Estado, medios del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, medios del Grupo 43 del Ejército, que se coordinan dentro del operativo, la coordinación la realiza también el helicóptero de coordinación, y si es necesario, apoyado por un medio aéreo de coordinación del Ministerio del Estado, que también realiza, en este caso es un avión, realiza esas labores también de coordinación en conjunto con el helicóptero de coordinación. Por lo tanto, es una labor extraordinaria, hay que pensar el incendio de Zamora, por ejemplo, Pino de Oro, es un incendio en el que hubo 15 medios aéreos, por lo tanto, hay que pensar que están 15 medios en un espacio aéreo relativamente pequeño, y por lo tanto, la labor de coordinación es esencial para la seguridad del tráfico aéreo que se produce, pensad que es tráfico aéreo, a veces en condiciones de humo, y por lo tanto, en condiciones de visibilidad reducida, y segundo, para la eficacia de ese carrusel de agua que tiene que haber para que el incendio sea fácilmente o más fácilmente extinguido. Repito, es necesario destacarlo, agradecer a los técnicos, aquí hay los técnicos, pilotos y técnicos, aquí hay un piloto que ha sido también del helicóptero durante muchos años, y yo creo que tener también la ciudadanía que conozca, bueno, pues que este importante operativo, en el que trabajan 4.350 personas, se compone de personas con mucha especialización, con una gran profesionalidad y que realizan una labor incomiable que todos, la Administración y los ciudadanos y la sociedad en general, tienen que agradecer. Gracias por ver el video.